Pues por fin llegamos a la casa de mi compa Espérate mi amor ¿Qué pasó? ¿Quieres que te lave el carro? No, pues si ya está limpio Tú sabes de lo que estoy hablando, menso ¿De qué? Mi amor Cálmate, en la noche mejor No, hasta aquí, bueno En la noche Ah, bueno pues ¿Qué onda compa? No, venimos a visitarlo Órale, no, pues ya me iba para el parque Pero pásenle, pásenle Dale pues Déjeme, le platico cómo nos fue en el partido pasado Le iba a meter un pinche golazo al portero Ya iba, ya iba Y pues su pie, la griteria que se armó La griteria que se armó con los compañeros No, hombre, nomás que se me chingó la pinche rodilla Y ya valió, madre ¿No te sigue? Sí, compa Sí, ¿y usted va a ir el domingo al partido o qué? No, pues ahorita no No, pues compa, hasta el domingo ¿Todo bien, compa? Ah, sí, Simón Hasta el domingo Simón, sí, el domingo Oh, rey, ahí yo le caigo Sí Voy a pasar al baño, compa Se queda en su casa, ¿eh? Simón ¿Qué te pasa? ¿No tienes vergüenza? Es la casa de mi amigo Cálmate, mi amor ¿Cómo que me calme? Ya es hora ¿Es hora de qué? Mi amor De que te dé tu lavada de cazuela No Eso me trae malos recuerdos ¡Compa! No vaya a lavar las cazuelas Yo las lavo, ¿eh? Qué vergüenza con mi compa Tengo un cochinero Adiós, amigo Un gusto conocerte Ay, pinche cerotón No, compa, compa Esperece unos 10 o 15 minutos Quedó explosivo esa madre No, está bien, compa Nomás le quería pedir un paro Ajá, está un poco vergonzoso Pero... ¿No me prestas tu cuarto, güey? ¿El cuarto? Sí, te lavo las cobijas No, pues ahí está, compa Con confianza Gracias, compa Prometo que no ¡Lo pongo! Estos no pierden el tiempo Si saben pa' qué es ¡Ahora sí! Te voy a agarrar de carretilla ¿De carretilla? Está buena, esa me la voy a apuntar De carretilla Espérate, espérate Ay, chiquitito ¡Au! ¿Para qué me pegan? Es que me calienta pegarte Pues tú ya me enfriaste Mira Está bien arrugado No te preocupes Ahorita lo revivo ¡Auxilio! No, pues que vive el amor Ay, no ¡Qué vergüenza! ¡Ya madre! Aquí mataron un chango Huele a puro marisco ¿Qué vas a querer, mi amor? Yo quiero un sushi Pero para ti Vamos a cuidernos opciones ¿Emociones? Sí, para que te dé energía al rato ¿Qué sabes? No, ¿estás loca o qué? ¡Cálmate! No, nos vamos a meter el problema No, solo la puntita No, solo la puntita Vámonos No, mi amor Te tengo una sorpresa Ah Sí, te agarré tus lentes Que querías No chingues, ¿en serio? Sí Muchas gracias ¿Estás embarazada? Sí, yo tampoco lo esperaba O sea, que ya no más cuchi cuchi No, ahorita nos vamos para allá No, pero el bebé Lo vamos a golpear Ándale Que no Ándale ¿No tienes vergüenza? Ándale, vamos rapidín Allí está el colchón No, no, no No, no, no Vámonos